Estamos preocupados por los incendios en los diferentes municipios y provincias. La gente está pidiendo auxilio, como ser San Antonio de Lomerío, Ascensión de Guarayos y otros, que ya se ha venido colaborando de forma directa y se ha logrado controlar los incendios, como ser San Antonio de Lomerío, acaba de salir una compañera de la zona, y que se ha trabajado con 58 soldados del regimiento Guarnes, el equipo técnico de defensa civil, como también de la ABT y además. Teníamos 34 focos de calor allá el día de ayer, y nos hemos movilizado juntamente con defensa civil, la ABT, y hemos pedido el apoyo del ejército con el regimiento Guarayos para poder hacer este trabajo, de apagar los focos de calor que habían. Hemos logrado el objetivo, se trabajó ayer todo el día. Hoy el municipio de San Antonio de Lomerío se encuentra en un momento muy crítico, ya que el 100% de los pastizales están quemados, el 70% de sus bosques están quemados. Nuestros sembradíos están siendo arrasados por el fuego, nuestros hermanos en las comunidades indígenas, sobre todo, están siendo afectados en su salud. Vamos a tener problemas de abastecimiento de alimentos, ya que la cementera de subsistencia ha quedado afectada. Estamos hablando del 62% del territorio del departamento de Santa Cruz. Lo más urgente ahora es mitigar el impacto de la sequía, el impacto del fuego, e inmediatamente atender la parte de la salud y la parte de la alimentación.